Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme.